Muy bien, seguimos entonces conversando con el doctor Pedro Alfonso Micol Costa, nuestro médico de cabecera o de familia, como se le conoce en Uruguay o en Argentina. Entonces, nosotros a veces llegamos a su consulta y aquello es un mare magnum de gente impresionante, porque muchísimas veces a él no solamente le toca atender a sus pacientes, sino por problemas de otros médicos que no han podido venir a su consulta por H, B o Z razón, pues le pasan a él la lista de todos los pacientes de ese médico. Por eso, la primera pregunta que le quiero hacer en este segundo bloque es, si hay tiempo para 40 o 50 consultas en una mañana, o es un disparate. Pues el tiempo, lo que pasa es que unos pacientes necesitan más tiempo, otros necesitan menos tiempo, y aquí vamos compensando el tiempo que necesita uno que es mucho, con el tiempo que necesita otro que es muy poco, y vamos compensando así los tiempos. Pero tiempo no hay, de ninguna manera, en teoría, para ver bien, visto y hablarle a los pacientes. Porque yo, por ejemplo, ayer tuve 17 urgencias, es decir, personas que no estaban citadas en mi lista y que vinieron de urgencias. Además, tenía un reparto de una consulta que no pudo venir y se repartió entre todos los médicos del centro esa consulta. Y luego tuve los 60, aproximadamente, diarios. Entonces, ayer yo terminé a las 3 y media pasada de la tarde. Y gracias que no tuve ningún aviso, porque si no ya, pues termino a las 4 o así. Entonces, en teoría, tienes que ocupar tiempo fuera del horario ya, porque estás ya en las 3, 3 y media, a veces, para poder solucionar los problemas de los pacientes por el número y por la masificación. Tener un aviso, como dijo el doctor Omicol, aquí en España, quiere decir que él tiene la sala de espera llena. Pero lo llaman porque hay un paciente suyo que no puede venir a la consulta, está muy, pero muy mal, y él, aquí en España sucede, en toda España, tiene que irse del consultorio a atender a ese paciente en su casa. Y todos los pacientes que estaban allí en la sala de espera tienen que esperar estoicamente a que él vuelva para seguir con la consulta. La crisis y los recortes que hay actualmente en España, pero eso es harina de otro costal. ¿Cuál es el tiempo ideal para una consulta, si existe? Yo pienso que el tiempo ideal sería ser 7 o 8 minutos, hombre, lo ideal sería 10 minutos, encantado de la vida, pero 7 o 8 minutos, pero es que con 5 minutos es que no se puede ver ni hablar bien y tranquilamente las cosas. Con 8, 9, 10 minutos quizás sería una cosa aceptable, pero con 5 minutos hay que ir muy rápido, porque unos tardan 5 minutos pero otros tardan 10 y ya no cuadran las cuentas y ya te se va generando un retraso en la consulta que luego se acusa como ayer, que terminé a las 3 y media pasada. Ahora bien, el médico lamentablemente siempre se lo decía a mi hijo, yo hubiese querido que fuese odontólogo como yo, pero eligió la medicina. Y evidentemente el médico vive inmerso allí en un ambiente donde muchísima gente ve el vaso medio vacío y no lo ve medio lleno. Por eso, cuando usted ve que un paciente ya no tiene cura, que el vaso está prácticamente ya vacío, ¿cuál es su papel, doctor? Pues la misión en estos casos es hablar mucho con el paciente, además de su tratamiento, es aconsejar, orientar, animar y estimular al paciente que el proceso es superable fácilmente o con no mucha dificultad, darle aliento y tratar de que la estima, el ánimo no baje y no entre en una depresión porque sí que entonces ya, entonces estamos perdidos. Entonces hay que estimularlo siempre y hablarle y motivarlo para seguir luchando y darle ánimo siempre y para adelante y ya está, y con sus tratamientos y ya está, y es lo mejor. ¿Y qué pasa con sus pacientes inmovilizados o lamentablemente terminales que ya no pueden acudir a su consulta? Pues están en el programa de inmovilizados, la enfermera, mi enfermera, va a verlos, a visitarlos y de vez en cuando los familiares me dicen que vaya yo y vamos y los visitamos y vemos y valoramos cómo va evolucionando sus procesos y si hay que hacer cambios de tratamiento o poner, hacerle controles de cualquier tipo, pues allí en la casa vamos y lo hacemos. Ahora, evidentemente usted va haciendo un historial de ese paciente. Antes los médicos que escriben muy mal, pero la culpa no es de ellos, la culpa es de la facultad que cuando sacaban los apuntes los tenían que sacar a mil kilómetros por hora entonces la letra se les volvió muy fea por eso, nadie les entiende lo que escriben. Pero ese historial que ahora ustedes lo tienen por supuesto ya metido en una computadora, entonces familiares, directos y amigos, todos pueden acceder a ese historial? No, eso es secreto profesional, ahí solamente podemos acceder todos los médicos del centro puesto que estamos todos conectados con todos los pacientes del pueblo y tenemos acceso a la historia clínica de todos los pacientes, pero ahí no puede investigar ni meter, ni informarse nadie, a no ser que venga algún familiar, hijo o mujer de ese paciente que quieren concretamente porque lo necesita para algún centro oficial, del IMAS, del Servicio Multiano de Salud donde sacar una historia clínica, pues es lo único, pero acceso a la información médica de los pacientes es un secreto y solamente sabemos nosotros porque tanto los ordenadores interconectados y podemos verlas. Usted trata la dimensión física y biológica de los pacientes con pastillas, con jarabes, bueno, con distintos medicamentos, pero ¿se necesita algo más? Pues sí, se necesita la palabra, el estímulo, el aliento, algo que al paciente le dé un poco de fe en el sentido de seguir luchando con su problema, su patología, su enfermedad. Entonces, pues aquí el médico que habla con los pacientes, que le explica, que le aconseja, que le estimula, que los motiva, pues ese médico es el ideal para estas pacientes que son terminales y que hoy por hoy no tiene solución la cosa, pero bueno, van llevándola a la enfermedad en una entonía aceptable. ¿Diagnostica y trata enfermedades agudas y crónicas o los pasa a los especialistas? No, en atención primaria se diagnostica de todo, patología aguda, patología crónica, que a veces son enfermedades crónicas que vienen de otros países que ni se han tratado ni se han visto y te das cuenta al hacerle pruebas de que eso lo arrastra a esa paciente X años. Y entonces, pues es una patología crónica que lleva pero que no se ha tratado y entonces, pues empezamos a tratarla. O procesos agudos que llegan todos los días a la consulta y que se tratan. Y bueno, pues tratamos cosas crónicas, cosas agudas y de todo. Ahora bien, está de moda, pero desde hace mucho tiempo, en Canadá y Estados Unidos, el problema del colesterol. Entonces yo quisiera que usted le dijera a la gente, para diferenciarlos, porque según tengo entendido, hay un colesterol bueno y un colesterol malo. ¿Y por qué allí, si usted sabe, en Canadá y Estados Unidos hay tanto, tanto colesterol? Pues eso nada más que hay que ver las películas, bueno, los reportajes norteamericanos de gente metida en esos bares con hamburguesas así, con perritos calientes así y nada más que comida basura. Entonces, pues el colesterol está por las nubes. El colesterol es una sustancia que tiene un riesgo y es un problema que se deposita en las paredes de las arterias y de las venas y va disminuyendo su calibre hasta que se produce alguna obstrucción que conlleva una trombosis. Las cifras de colesterol, lo normal es entre nosotros aquí en el Servicio Emocional de Salud, y lo normal es entre 100 y 230 miligramos por mililitro. Ese es el colesterol total. Luego está el colesterol bueno, que es el HDL, colesterol, que las cifras normales están entre 29 y 71 miligramos mililitros. Y luego está el colesterol malo, que es el LDL, que las cifras están entre 60 y 150 miligramos mililitros. El colesterol malo, ¿por qué se le dice? Porque no se une a ninguna proteína transportadora y entonces la tendencia de ese colesterol es a depositarse. Y depositarse supone disminuir el calibre del vaso con el riesgo, con el tiempo de las placas de ateroma y la obstrucción. El colesterol bueno, el HDL, ¿por qué se le dice bueno? Porque va ligado a una proteína que no se deposita y entonces no tiene ese problema de producir obstrucción en el vaso. Y entonces ese es el tema del colesterol. Hoy han salido fármacos muy importantes que estas cifras las suelen controlar muy bien. Todas las estatinas controlan muy bien estas cifras. El único problema es que a veces algunos pacientes que son más sensibles pueden hacer problemas a nivel de subir transaminasa en el hígado, puesto que se metabolizan por ahí y a veces no las toleran y hay que recurrir a remedios o a pastillas o a fármacos naturales. Como el arroz rojo, la berberena, son fármacos que están hechos con plantas y también las controlan. Pero las estatinas hoy en día controlan muy bien estas cifras y no hay problema. Lo que pasa es que la gente abusa, no respeta la dieta, tiene unos hábitos ya adquiridos de comer muchas cosas de grasa, embutidos y fritos y aunque está tomando las pastillas, pero siempre le hacemos controles y está ahí en el límite, el límite que se pasa, se descuida en fiestas y tal y se le dispara. ¿Cuándo recomienda el uso de antibióticos? Además, los antibióticos se aconsejan cuando hay un proceso infeccioso bacteriano que curse con los síntomas de cualquier infección, si es a nivel de vías respiratorias, fiebre, esputo infectado, verde y en la orina, cuando cursa con sintomatología de molestia al orinar, muchas ganas de ir al aseo o en el tubo digestivo, a veces ocurre que hay procesos infecciosos y cursan con dolores y diarrea y fiebre y en esos casos yo siempre utilizo antibióticos. Estamos prácticamente a tres o cuatro semanas de terminar el invierno, pero la gripe, bronquitis, neumonía, resfriado común, catarro, todo eso se está viendo en la calle a cada momento. ¿Cuál es la complicación más frecuente, sobre todo de la gripe, que fue lo que nombramos primero? Sí, la gripe, pues bueno, ya sabemos que está causada por virus, es una infección de vías respiratorias causada por virus, por el virus de la gripe. Las complicaciones más frecuentes de la gripe son la neumonía gripal, que a veces ocurre cuando ya se baja el proceso a los pulmones. Luego también, a consecuencia de la infección viral, se puede producir neumonías bacterianas secundarias a esa infección, también se pueden producir sinusitis, otitis media, e incluso complicaciones graves que a veces resultan mortales, como es el síndrome de Reyes, que es una encefalopatía, con una hepatopatía, alteraciones de la conciencia, convulsiones, y en fin, es un problema grave el tema este, el síndrome este. Pero lo normal es que si no se controla a tiempo, pues pase a una neumonía, y esa neumonía pueda hacerse bacteriana también, por disminuir las defensas y hacer una neumonía bacteriana secundaria a la gripe, o sinusitis, otitis, otitis media, son las principales complicaciones. ¿Son seguras las vacunas, sobre todo a la gente de mucha edad, no a los jóvenes como nosotros, darse esa vacuna antigripal a los comienzos de invierno? Porque por ahí he oído también que esas vacunas no son del todo buenas. Bueno, pues yo pienso que las vacunas siempre son buenas, en el sentido de que van a prevenir un proceso infeccioso, para eso se hacen, pero a veces, no sé, el tema de la respuesta del sistema inmune del paciente ante eso, que a veces se producen problemas que no te los explicas, y que esa persona se ha vacunado y a lo mejor al mes o a los dos meses, pues ha cogido un cuadro gripal y no te lo explicas. Otras veces la gente dice, pues a mí la vacuna me sienta muy mal, pero no es porque enseguida me la pongo y estoy en un refriado. No, es que puede ser la reacción a la vacuna la que te genera un cuadro que tú lo interpretas, la paciente o el paciente lo interpreta como que está con la gripe porque se le ha provocado la vacuna, ¿no? Es la reacción a la vacuna que crea un cuadro parecido, pero no que ya ha cogido la gripe porque se haya puesto la vacuna. Pero sí, hay suma y suma menos, sí. Muy bien, dos últimas preguntas para terminar con esta hermosa entrevista que nos ha dado hoy. ¿A qué edades se concentra el mayor número de infecciones de transmisión sexual y por qué? Yo he estado pensando sobre esta pregunta y viendo y la edad aproximadamente es a partir de la adolescencia, pubertad, 18 años hasta 40, a mí me han llegado a la consulta con este tema. Bueno, menos edad ni más edad, cosas raras que se hayan producido, pero sobre estos problemas, sí. Quizás la vida que se lleva hoy de libertad y promiscuidad y todos estos temas hacen que la gente tenga infecciones, que no ponen remedio o prevención, sobre todo en el tema. No, pero quizás es esa historia de mucha libertad sexual y poca prevención en este sentido. La última entonces, las úlceras herpéticas aparecen por lo general mucho más frecuentemente en los genitales. ¿Por qué? Sí, porque es la zona de contacto y generalmente si hay alguna infección es ahí donde primeramente se impregna la mucosa y los tejidos y se infectan. Entonces, pues se utilizan, hay muy buenos antierpéticos, el acicloví, la bribudina, la balacicloví, pero bueno, esto requiere sus días y son patologías muy molestas por la sintomatología, en fin, es algo molesto, pero que vamos que hoy por hoy con los fármacos que hay se puede controlar y curar y no pasa nada. Muy bien, muchísimas gracias doctor y espero que me siga teniendo tan sano a pesar de mis 35 años recién cumplidos durante muchos años más. Pues nada, muchas gracias por la invitación y aquí nos seguiremos viendo cuando tú quieras. Muy bien, y a ustedes, para terminar, decirles que si quieren estudiar medicina y si quieren ser cirujanos, pidan que les enseñen a amputar el odio, porque ¿de qué nos sirve estar sanos si vivimos odiándonos en este mundo unos a otros? Hasta la semana que viene.